Ya van tres veces que llamamos a Planificatel. La primera fue para saber cuál método anticonceptivo nos convenía más. ¿Y ahora qué quieres saber? Ah, pues quiero informarme sobre la vasectomía, como mi primo Agustín que ya anda en esas. Oye, ¿y tú qué estás esperando para llamar a Planificatel? Camine. 01800103500 Consejo Nacional de Población